Acabamos de aprobar en pleno las inversiones financieramente sostenibles, esas inversiones que van a aprovechar el dinero del superávit en mejorar la vida de la ciudadanía cordobesa. Hemos apostado por la sostenibilidad, una sostenibilidad que se demuestra en la adquisición de vehículos no contaminantes, tanto para Ocorsa como para Sadeco y que van a mejorar sensiblemente la calidad del aire cumpliendo los planes estratégicos de sostenibilidad ambiental de Europa y nuestro plan de calidad del aire absolutamente necesario en esta ciudad. Unas inversiones que van a renovar la flota de autobuses para que puedan cumplir su función de garantizar ese transporte público para quienes no pueden desplazarse de otra manera y que lo van a cumplir con limpieza. Una renovación de flota que alcanza a Sadeco y un ahorro energético que tiene también su punto de mira en Vincorsa, la empresa de vivienda que va a remozar su parque público de vivienda con soluciones energéticas, de modo que podamos estar calentitos en invierno y fresquitos en verano sin necesidad de mayores gastos. Esto se completa con una inversión en climatización de colegios, de centros educativos y además con otras inversiones como el campo de fútbol de la calle Marbella por parte del Indeco o la remodelación de nuevas calles por parte de Gerencia Municipal de Urbanismo o Infraestructura. Queremos destacar que son inversiones sostenibles socialmente y medioambientalmente, que son inversiones que necesita la ciudadanía, que garantizan el servicio público, que garantizan la salud de la ciudadanía y que garantizan un modelo de ciudad hecho para todos los cordobeses, para todas las cordobesas.